Oye, papi, ¿cuándo me vas a comprar a mí? Sin risa, sin risa, sin risa, sin risa. A ver, desde que nacemos tenemos el privilegio de no trabajar y ser mantenido. Desde los 5 años tenemos la capacidad de saber lo que nos gusta y pedirlo. A medida que vamos creciendo, nos convertimos en una especie de pinky cerebro evolucionado. Siempre queremos conquistar al mundo. Cuando llegamos a la adolescencia, las cosas se complican un poquitico. Tus tíos ya no te hacen regalos, tus abuelos están enfocados en el menor y tus padres te sobornan para que estudies. Por favor, mami, necesito ese vestido para mis 15. Ay, mi hija, cuando apruebes todos los exámenes te lo compro. Mami, pero los exámenes son después de mi cumpleaños. Al igual que a nosotros. Oye, papi, ¿cuándo me vas a comprar mi coche? Pues cuando llegues a la universidad y tengas la pija como un hombre. Y por eso es que siempre queremos tener 18 años. Para ser independientes, comprar lo que nos gusta, sentirnos hombre o mujer. Pero después que llegamos a esa edad, nos sentimos igual. Y lo único que ha cambiado es que somos independientes y tenemos que trabajar. A algunos se les hace difícil ser independientes. A nosotros. Todavía viven con su madre hasta los 23, 24. Mamá, ¿puedo jugar con Pedrito? Papá, mamá murió hace 25 años. Y recuerda que a Pedrito lo chocó una vaca. Pero, ¿qué pasa con aquellos que aunque no les guste leer un periódico, se la pasan el día completo viéndolo para ver si consiguen un trabajo? Aquellos que siempre tienen la cara como un perro enfermo, pidiéndole a sus amigos que los ayude a conseguir un empleo. Esos tienen que levantarse a las 5, 6, 7 de la mañana sin ni un peso para desayunar y mucho menos para el pasaje. Y dirigirse hacia la primera empresa que van a entregar su primer currículo. Ojo, usa buen desodorante y vístete bien. La tensión que causa una entrevista de trabajo es tan fuerte como una cita en el consulado ruso. Buenas. ¿Este es el canal de televisión? Sí, toma asiento. Ok, muchísimas gracias. ¿Y cómo va todo ahí adentro? Excelente. A mi amigo le está yendo muy... Por favor, se los ruego. Bueno, esto debe ser que le están haciendo los análisis. Por favor, necesito el trabajo. Hay 55 cosas que tú no puedes hacer en una entrevista de trabajo. Pero yo solo te mostraré 5. Número 1. Nervioso. Fernando Regalado, por favor, que pasen. Caballero, ¿le pasa algo? Número 2. Vestuario, accesorios y comportamientos. ¡Gregory Peña! Número 3. Mal olor. Endry Gómez. ¿Cómo estás, señor? Disculpe, señor. No. Tengo trabajo para usted, señor. Gracias, señor, gracias. No sabe cuánto le agrade... Número 4. No te adelantes. Christopher Alonso. Y dígame, ¿cuánto yo voy a ganar aquí? Número 5. Una palabra que nunca debes decir. Javierito Benítez. Señora, aquí está mi currículum. Caballero, pero... Este currículum no tiene casi nada. Es una mierda. A ver... ¿Qué usted sabe hacer? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. A las mujeres se les hace más fácil. Mónica... La mala. Permítame su currículum, por favor. ¿Quiere mi currículum? Tiene trabajo. Después que ya estás trabajando, conoces a tu compañero, a tu jefe, cuánto vas a ganar y cuántas horas trabajará. Todo irá muy bien hasta que tú quieras ser el mejor empleado. Todo se complica aquí porque estarás bien con la empresa, pero mal con tus compañeros. Serás el amb... de tu jefe. Él te dará confianza y tú serás su esclavo. Su esclavo, su esclavo, su esclavo, su... Él te dirá... Lo estás haciendo muy bien. Necesito que te quedes dos horas más para supervisar estos buenos para nada. Gracias, jefe, gracias. Al día siguiente serán tres horas más. El siguiente serán cuatro horas. Y te llamará a las dos de la mañana para que resuelvas un problema. Y cuando empieces a cansarte y darte cuenta que no eres un mujer porque no vives con él, pero que eres un esclavo, que le están aumentando el trabajo pero no el sueldo, te vas a quejar, pero no sabrás cómo, porque él siempre te va a felicitar. Y la única manera sería usar malos comportamientos como llegar tarde, irte temprano, no hacer lo que te dice, hacer mal lo que haces, no ponerle atención, cogerle a su mujer... Claro, eso sí, ella quiere. Hasta llegar a la cancelación. ¡Estás despedido! ¡Sí! Unos les piden perdón a su jefe para seguir siendo esclavos y otros deciden irse para seguir con el tema. Necesito trabajo. Y hasta aquí fue el video de hoy. Pero atención, si hay algún tema que les gustaría que hable, puedes escribirme a carlos.montesquiu.com y lo pondré a votación en Facebook, a este Facebook. Y recuerda suscribirte a este canal. Trato de subir video todos los lunes. Y un gran saludo a Monina Pérez en España y a Nahuel Gadea en Uruguay. Salud para los hombres fuertes y un besote para toda la mamichula. Los quiero muchísimo a todos, gracias. 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 Gracias.